Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Switch Amigos, hoy tenemos por aquí a la Bechia y Ana Amigos, vamos a ver sus mejores accesorios Tenemos la, bueno, este pedazo de Arma Toste y la G36 En el Arma Toste, la mira 1.0 o 2.5, la que nos dé la gana Menificada A es mi favorita para todo esto Le metemos compensador de cañones, empeñadora vertical y láser para que apunte más rápido Compensador y empeñadora vertical al final es para reducir el retroceso Esto para que apunte más rápido y listo Vale, G36 Después de las últimas modificaciones, la G36 ha subido bastante en el feo Por lo que hay que meterle compensadores, empeñadora vertical y por último láser igual que el otro Vale, antiguamente la G36 era un arma que no tenía nada de retroceso Ahora eso ha cambiado De este caso las pistolas, lo típico, silenciador y láser y lagones si no puedes ponerle nada Así que estupendo De últimas, yo personalmente soy mucho de cegadoras Así que, bueno, amigos, hablemos de acabar ya por aquí, ¿no? Llena rapidita, no tremebunda esta personajita tremenda, impresionante Amigos, le querría para más videitos como estos ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!